A ver, la noticia del día, Gaby, vamos a tratar de recordar, son las declaraciones de Mauricio Macri. Finalmente habló, después de que Patricia Bullrich le diera, como integrante de la fórmula que fracasó, su apoyo a Javier Milei, habló con Eduardo Feynman en la radio y le pegó a masa y les pegó a las radicales, digo, para sintetizar algo que fue para todos lados, ¿no? Dejó en claro cuál es su postura, quiere que gane Javier Milei, dice que es el que quedó como el opositor, el cambio hoy lo representa Javier Milei y como bien decís, a masa le pegó durísimo, ¿sí? Dice, me mintió muchas veces y a los radicales, más. Vamos a escuchar algunas de las cosas que dijo hoy Macri. Ellos han tenido permanentes reuniones todos estos años con masa, con Morales a la cabeza le han apoyado todas las leyes que masa pedía, en contra de la decisión de la mayoría, aumentos de impuestos, aumentos a nuevas jubilaciones sin aporte, una cantidad, ¿no? Una cantidad todo el tiempo, igual que Morales, Jacobit, Ilustó, todo el tiempo transando por detrás de todos nosotros en cosas que no han beneficiado al país. Porque siempre es el intercambio de cosas puntuales, seguramente siempre hay una excusa, que para mi provincia, que para la universidad tal, pero en definitiva en contra del interés de las materiales argentinas. Y acá hemos sostenido estoicamente, junto por el cambio. A ver, es muy fuerte lo que dijo, muy muy fuerte, porque dio Gaby, Claudio, nombres y apellidos de dirigentes importantes. Sí, y no es nuevo, claramente su enemistad con Gerardo Morales, con Martín Lustó, con Emiliano Giacobiti. La ruptura que se está viendo, la crisis que se está viendo en Juntos por el Cambio, es algo que viene hace larga data y hoy se termina de cristalizar. Lo que dice en parte tiene razón y tiene la cuota mentira. Tiene razón en el sentido que ese sector del radicalismo fue el que estuvo siempre más proclive a negociaciones con el gobierno, Morales por su rol de gobernador de Jujuy, o sea, no solamente con Massa, sino antes también ya venía entablando negociaciones. Giacobiti lo mismo, él lo plantea en el sentido de las universidades y demás, pero también Macri, cuando era jefe de gobierno, tenía negociaciones con el... Con los radicales. Y con el kirchnerismo. Y con el kirchnerismo. Y cuando el kirchnerismo está en el poder. O sea, también caía en esa situación. Claro, exactamente. Ahora, más allá de eso, imagínense, dijimos con Pancho Olivera cuando empezaba el programa, le van a empezar a contestar porque fue muy duro y estamos hablando de Juntos por el Cambio, el corazón de Juntos por el Cambio. Acaba de tuitear Martín Lustó. Acaba de tuitear Martín Lustó y es muy importante el tuit porque a estas declaraciones de Macri, a estas duras declaraciones, podemos descalificarlas fuertes. Sí, son calificaciones, son duras, son fuertes, sin dudas, contundentes. Martín Lustó también contesta. Lo podemos, ahora enseguida lo vamos a mostrar, pero podemos adelantar lo que dice. Adelantemos. Mauricio Macri es el gran responsable del fracaso de Juntos por el Cambio y de traernos a esta situación. Angustiante de tener que elegir entre dos opciones pésimas para el futuro de la Argentina. Por graves errores en su gobierno, Macri trajo de vuelta a Cristina y al kirchnerismo en 2019. Luego, por su capricho personal, porque él no podía ser candidato, destruyó la candidatura de Larreta. Y finalmente, la de Bullrich. Ahora nos trae a Milley. O de nuevo, a masa con el kirchnerismo. Era él o nadie, pero las cuentas las pagamos siempre los mismos, todos los argentinos. Encima, con infinita hipocresía, no se hace cargo de nada y responsabiliza a los demás. ¿Faltaba algo? ¿Cómo? No, faltaba pensando lo mismo. Faltaba algo. Tremendo. Recordemos que en la entrevista, Macri directamente a Lustó también le pega, recordando su paso por la embajada de Estados Unidos y diciendo... La embajada de Estados Unidos de su gobierno, de su gobierno de Macri. De su gobierno y que renunció justo antes de que Macri tenga que viajar a Estados Unidos, justo antes de una visita oficial. Recordó ese caso también, o sea, lo descalificó a Lustó, recordando esos antecedentes. Es una relación traumática desde hace muchísimos años, la de Lustó y Mauricio Macri, y termina de explotar con la ruptura de Juntos Políticos. A ver, Lustó es el que acaba de contestar. Él nombró a tres dirigentes. Nombró a Lustó, nombró a Morales, con quien también tiene un enfrentamiento personal, ¿no? Sí, claramente. Podemos decirlo, Claudio, así. De hecho, la relación con Morales se inicia con insultos en una cena en Jujuy, con insultos, y después de eso atravesaron todo el gobierno de Macri, llevándose mejor, porque obviamente tenían una necesidad mutua. Ahí mejoró todo. Cuando dejó el poder Macri, volvió todo barrancaba. Y además nombra a Jacobiti, al vicirector de la Universidad de Buenos Aires. Exactamente. Sí, porque lo que dice Macri es simple. Dice, lo que hizo Jacobiti es hacer negocios con Masa, y por eso le aprobó todas las leyes que mandó Masa, entre ellas la de presupuesto, y la última que permitió que se votara, que es la de la creación de nuevas universidades. Esto es lo que lo acusa, y le dice, Jacobiti hace negocios para las universidades con Masa, y esto es lo que van a hacer con un futuro gobierno de Masa. Y contestó Jacobiti. ¿Ya contestó? Es otro lo que contestó, más temprano sí. ¿Y tenemos el tuit? Lo tenemos, no sé si producción lo tiene justo ahí a mano, pero lo acusa directamente de faltar a la verdad a Macri, dice Macri falta a la verdad, y él dice que todo esto que él los acusa de diputados de negociar no es así, que votaron siempre juntos por el cambio, tiene que explicar él, dice, por qué declaraba a favor de otro candidato en campaña, y arregló veoslozmente su apoyo a espaldas de Juntos por el Cambio, y en el hilo de tuits desmiente también de que él vaya a formar parte de ningún gobierno del próximo gobierno, sea de Milley o de Masa. Y Macri lo que está diciendo es que ellos quieren cerrar con Masa, los acusa directamente, y también lo que les dijo es, si ustedes dicen no voy a votar a Milley, quieren decir que si van a votar, van a votar por Masa. O sea, díganlo, háganse cargo, dice, yo digo, me hago cargo, digo, voy por Milley, ustedes háganse cargo y digan por Masa. Esperá, vamos a escucharlo, el momento en que habla de la neutralidad. Un camino. Estamos sentados ahí, dialogando para ver en qué cosas tenemos que trabajar en conjunto, pero no puede ser que bajo la falsa, la falsa, como le dicen, imparcialidad, neutralidad, ellos se dediquen a apoyar a Masa. O sea, no puede ser que, no está mal que la vicepresidenta del Partido Radical diga que vota Masa, y está mal que Patricia Burri salga a decir que ella vota a Milley. O sea, ¿dónde está la cosa? Por favor, un poquito de sinceridad. O sea, Luis Petri estaba sentado al lado de Patricia Burri y también expresó su deseo. Sí, lo van a echar del radicalismo. ¿Cómo van a echar a alguien por oponerse a que el kirchnerismo siga en el poder? ¿Dónde se ha visto eso? Tiene un punto ahí, ¿no? Porque la vicepresidenta de Radical dijo que también se pronunció. Sí, pero ahí lo que demuestra es que hay un partido que tiene una vida institucional porque ese partido en el cual la vicepresidenta dijo que tenían que apoyar a Masa terminó pronunciándose por la neutralidad y la vicepresidenta de ese partido siguió la línea que había adoptado el partido. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia con el PRO? Es que está roto, que no tiene institucionalidad y que tiene una crisis de liderazgo tan profunda que la candidata presidenta y presidenta del partido tuvo que salir, como ella dijo, a título personal y dejando en libertad de acción a su votante. Pero Claudio, ayer a mí me pasó, por ejemplo, hablando con Karina Banfi, que muchas veces la trajimos acá, le pregunté, ¿para vos también es como dijeron Morales y Lustó en esa conferencia de prensa institucional del partido que mi ley es un límite? Y dijo, no, eso lo dijo Morales y lo dijo Morales a título personal. Para mí son los dos igual de malos, dice, son los dos lo peor. Entonces, por eso la neutralidad es, ninguno de los dos es un límite, dice ella. Pero ahí también hablan a título personal con sus diferencias. Pero lo cierto es que el partido se pronuncia por la neutralidad. En este caso, el partido está tan roto que no pudieron tener una posición común y que la candidata y presidenta del partido tiene que salir y decir, esto lo hago a título personal y dejo en libertad de acción a los militantes. A ver, esperá, lo que está diciendo es que el radicalismo opina uno, opina el otro, pero si dicen, vamos por acá, todos siguen a las autoridades por la decisión de todas las bases. Pero ahí yo tengo una diferencia, porque la conferencia de prensa de Morales y Lustó son presidente y vicepresidente segundo de la Unión Cívica Radical fue en el Comité Nacional del Radicalismo, después de sacar el documento del radicalismo, donde diciendo, mi límite, el presidente del partido diciendo, mi límite es mi ley. Entonces, es o voto blanco o voto masa. A Patricia Burrich la criticó el propio Lustó por decir que se arroga la voluntad de los votantes de ella como fórmula presidencial. Ellos estaban arrogando ahí la voluntad de los militantes radicales en la casa del radicalismo. No, no pensá lo mismo. No, yo creo que no, porque claramente no hay un pronunciamiento en favor de un voto. Así es. Esta es la diferencia que es central. Está claro. A ver, vamos a escucharla a Laurita Serra que tiene, pero explota, mirá. No, perdón Claudio que te interrumpí. Coincido plenamente porque evidentemente acá estamos viendo un sector, yo creo que minoritario del radicalismo y no hay que olvidar que Gerardo Morales y Martín Lustó dejan las riendas del radicalismo en diciembre. Cambia la conducción del radicalismo y todo indica que vendría eventualmente Gustavo Valdés. Con lo cual, aquí estamos hablando de un sector tal vez minoritario del radicalismo encarnado en Gerardo Morales y Martín Lustó y Jacobiti, sumado tal vez a algún otro gobernador, pero por de pronto el grueso del radicalismo hoy está teniendo una posición neutral. A ver si tenemos imágenes de esta reunión que tuvo el radicalismo en las últimas horas donde se pronunció, digamos, institucionalmente a favor de la neutralidad. ¿Cuál es la diferencia? Agrego un dato más. El bloque del pro se partió. Absolutamente. El bloque del radicalismo no se partió. Claro. Digo, esta es la diferencia que es central. ¿Cuál bloque radical? Ya estaba, había un bloque de evolución. No, no, ya había dos bloques, pero el bloque del radicalismo no se partió. El bloque y el otro bloque sigue en la misma línea, con lo cual, acá está claro... Estás hablando de bloques... De bloques de la Cámara de Diputados. De la Cámara de Diputados. Y de la Cámara de Senadores. El bloque radical no se partió en función de apoyo o no apoyo a uno de los dos candidatos que llega al ballotage. El voto, el pro, se partió claramente y hicieron la manifestación 30 diputados. A ver, que lo explique Laura Serra. Bueno, y agrego algo más, porque me parece que ahí, Mauricio Macri, cuando da esta entrevista, soslaya un aspecto muy importante. Él carga la responsabilidad contra un sector del radicalismo, y lo pone en toda la bolsa, todo el radicalismo, pero soslaya la cuestión que vos mencionabas, Lau, hace un rato. El tema de Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta también se pronunció por la neutralidad. Y soslaya abiertamente ese punto. Tiene un problema interno. No es todo el pro el que está militando a favor de mi ley presidente. Hay un sector, no sé si mayoritario, minoritario, no lo sé, pero un sector al fin, que es el que está diciendo Claudio, que no está de acuerdo con la posición del expresidente Mauricio Macri. Y de ahí es donde se está partiendo el pro, por lo menos en la Cámara de Diputados, y también se está viendo en el Senado. ¿Qué significa que se parta el pro en la Cámara de Diputados y en el Senado, en los hechos? En los hechos se va a visualizar cuando se empiecen a tratar las leyes, María Laura. Y todo depende también de quién gane, por supuesto, el ballotage, y qué tipo de leyes se llevan al Congreso. Pero lo cierto es que vamos a ver una conformación totalmente distinta de la Cámara de Diputados y del Senado, pero sobre todo en la Cámara Baja, con dos conglomerados muy, digamos, muy nítidos. Vamos a tener una... Se puede ver eso, ¿no? Mandaste una placa, creo. Sí, 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 ya la vamos a ir desculando. Pero vamos a ver un sector de centro, centro peronista, y un sector abiertamente de derecha liberal. A ver, esto que estamos viendo es el bloque de Juntos por el Cambio, ¿no? El sector del Congreso, ¿no? Exactamente, y vamos a hacer una radiografía justamente de cómo quedaría el bloque de Juntos por el Cambio. Primer dato... De diputados. De diputados. Primer dato clave. De 117 bancas, María Laura, bajaron a 92. Claro. Bajaron 25 bancas. Es una tragedia para Juntos por el Cambio. Perdieron muchísimo, incluso en aquellos distritos donde ganaban, perdieron bancas claves. Ahí lo vemos... Ahí está todo la Cámara de Diputados. Exacto. Mirá cómo quedó la Cámara de Diputados. 92 quedó, Juntos por el Cambio, 108. Unión por la Patria también perdió bancas, 10 en total. La Libertad avanza, sumó 35, llega a 39. Y los que están en el medio suman aproximadamente 18 bancas. Es decir que ninguno tiene la mayoría, todos tienen que negociar. Vos me preguntás a mí, ¿quién tiene más posibilidades hoy por hoy? Te respondo rápidamente, Sergio Massa. Tiene muchas más posibilidades de llegar a la mayoría... A ver si mostramos otra vez el Congreso, cómo quedaría diputados, la Cámara de Diputados, la última placa. Porque esto es importante. Vos decís que Unión por la Patria, claro, tiene más diputados. No, no solamente parte de una base numéricamente mayor, sino que la posibilidad de alianzas que puede tejer Sergio Massa en el futuro Congreso es mucho más amplia que la que puede tejer la Libertad avanza. Porque aún sumando, y esto es el dato, aún sumando al bloque hipermacrista, al CON, como vos lo definas, a la tropa, a estos 39 diputados, no llegan a 95 bancas en total. Y estoy siendo absolutamente generosa porque ahí estoy incluyendo a Horacio Rodríguez Larreta. Con lo cual, conclusión, va a ser muy difícil para un futuro gobierno de Javier Milei poder entablar alianzas con un sector que claramente se ha puesto en la vereda de enfrente. ¿Cuántos son los diputados? ¿Podemos distinguir cuántos van a apoyar lo que hizo Patricia Bullrich? O sea, ¿cuántos van a apoyar a Milei? Más o menos, estamos hablando solamente del PRO, ¿eh? Del PRO. Del PRO. Del PRO, no de JUNTOS. No estoy contando... Exactamente, no estoy contemplando a Spert o a López Murphy. Pero ahora estamos hablando del PRO, específicamente del PRO. Del PRO, fíjate, 41 tiene. De esos 41, aproximadamente, de 30 y 35 solamente del PRO, están bancando la posición de Patricia Bullrich. Bueno, son la mayoría del PRO. Totalmente de acuerdo. Hay un sector que hoy se referencia en Horacio Rodríguez Larreta, entre las que se cuenta, por ejemplo, Silvia Lospenato, María Eugenia Vidal, en fin, una serie de dirigentes, y por fuera del PRO, Emilio Monzó, que también va a tallar por masa. Pero pasan a ser minoría. ¿A Emilio Monzó que acompañó a Patricia Bullrich? Si lo intentás explicar a un extranjero a este país, si no te lo entenderás nunca. No lo entenderías, Argentina no lo entenderías. Bueno, Emilio Monzó... Uno de los responsables de la campaña de Patricia Bullrich era un hombre de Emilio Monzó. Pero ¿te acordás que Emilio Monzó, cuando se le preguntó en un balotage a quién votaría entre masa o Milley, él dijo claramente masa? Sí, sí, él anticipó su posición. Él anticipó su posición. Fue el primero en anticipar su posición, generó bastante lío en términos. A ver, lo que estás contando es una Cámara de Diputados con todos los partidos, recién lo vimos en la placa, pero además que el PRO estaría partido, vos decís, un 30% de los 41 del PRO estarían con... Un 30, 30 diputados de 41. No, perdón, 30 diputados. De estos 41 estarían apoyando el gobierno de Javier Milley si ganara, y después quedan 9 que no. Exactamente. Que ahí vos nombras a Vidal, a Larreta, a Monzó... Exacto. ...y algunos otros más, pero son minoría. Son minoría, eso es claramente. Ahora, lo cierto es que lo que le critican no es solo la adhesión a Javier Milley, sino también las formas. Y el caso este, claro, es el de Jorge Macri, que lo que pidió era tiempo, porque él tiene un problema enorme de gobernabilidad a partir de ahora si se parte con los radicales. Hay una situación, una circunstancia de la que se habla poco, porque está todo tan revuelto, y vamos a hablarlo los próximos días seguramente, que es cómo le cae a los libertarios en algunos casos que llegue Patricia Bullrich y que llegue Macri, que no les cae del todo bien, y también cómo les cae a algunos de Juntos por el Cambio, que apoyan a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich, la posibilidad de los lazos de Milley con Massa, ¿no? Esto está, hay muchísimo, muchísimo para distinguir. Y olvidate, María Laura, que si gana Massa, varios libertarios se cruzan filas, ¿eh? Se cruzan, decís. Se van, ¿no? Van a hacer la suya. De hecho, las tensiones hoy en la libertad avanza surgen sobre todo de los que estaban siempre en la mira por ser los masistas dentro de la libertad avanza. Exactamente, a eso me refiero. ¿Cómo, cómo, cómo? Hoy hay tensión en la libertad avanza por lo de Boric. Sí, claramente. Y ahí se escuchan voz, de diputados electos o diputados provinciales electos en Entre Ríos, por ejemplo, que dicen, no estamos de acuerdo con la alianza con Bullrich, me voy de la libertad avanza. Son esos los que están siempre acusados, sobre todo acá en Provincia de Buenos Aires, de ser los que Massa puso en las listas de Milley. Escuchen, no quiero irme a la pausa ahora. No, hermoso. Les quiero mostrar, para mí es muy importante lo que dijo Macri al respecto, porque claro, también hay mucha gente, juntos por el cambio, que dice, pero Milley puede estar mintiendo, Milley armó listas con Massa, Milley puede darse vuelta. Eso también está en el tablero, por lo menos en la cabeza de mucha gente. Me dejan escuchar lo que dijo Macri, yo sé que tenemos que ir a la pausa, pero se los pido. Estoy hablándole a Vanessa. ¿Sí? Dale. A mí, al menos, Javier Milley no me mintió una sola vez todavía. Tengo pocas, tengo seis conversaciones por teléfono, dos veces lo vi en persona. Pero al menos tengo la esperanza y yo le he dicho a Javier, Javier, lo único que vale en la vida es la palabra. Si vos no tenés palabra, no podés generar confianza. Y si no se genera confianza, el país no va a salir donde está. Lo que generamos hasta el 15 y el 19 fue un mundo que confió de vuelta en la Argentina. Confió tanto que nos dieron el G20 para organizarlo y vinieron todos acá. Vinieron todos convencidos que íbamos a ser capaces de organizar algo. ¿Y qué pasó? Organizamos el mejor G20 de la historia. Acá todos quieren hablar. Tiene esperanza, ¿eh? Tiene esperanza. Hay mucho más para contarles. No les quiero contar más. También habló Milley enseguida, pero se viene el Ciber Monday.